Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz. En Andalucía la ilusión y la alegría se han unido para celebrar contigo que llega la Navidad. Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz. Y brilla una estrella que odriente trae con ella un mensaje de armonía entre los pueblos para que reine la paz. Nuestra Navidad. Para todos, nuestra Navidad.